Un accidente parece que echa por tierra de lo que parecían 30 o 35 minutos muy brillantes de la segunda parte de la cultural, pero ahondan los problemas de goles en contra que tú no has podido corregir. ¿Qué te llevas ahora mismo y qué te vas a llevar de vacaciones tras este partido? Ahora mismo nos llevamos un sabor de la agriduce, lógicamente. Yo creo que después del trabajo que ha hecho el equipo, lo más justo hubiese sido el empate. En el fútbol este tipo de situaciones pasan. Con respecto a lo que te refieres al tema de los goles, creo que hoy no es una situación como la de otros días. A lo mejor creo que hoy, excepto el primer gol, creo que los otros dos no se han estado mal del todo. El tercer gol para mí es una acción accidentada que al final acaba dentro, pero al final nos queda nada más que trabajar, corregir, coger confianza, hacer crecer al futbolista, sobre todo mental, porque entiendo también que cuando estás recibiendo goles a nivel mental también te afecta, pero como te digo, lo único que queda es el trabajo diario. Ahora tenemos unos días de descanso y cuando volvamos tenemos tiempo también, que es el que no hemos tenido hasta ahora. ¿Qué partido has visto desde el banquillo? Yo no sé si al descanso te ibas preocupado. ¿Y de qué manera le dais la vuelta que le habéis dado en la segunda mitad? Bueno, la primera parte yo creo que nos ha costado un poco controlar el partido. Creo que ellos, podríamos decir, que ha sido superior. Nos costaba también tras robo poder enlazar también con el compañero para tener un poquito más de tranquilidad con balón. La perdimos demasiado rápido y eso al final también te va mermando, te va hundiendo un poquito más, porque el equipo rival te recupera. Pero creo que la segunda parte ha sido totalmente diferente. Creo que la segunda parte, hemos hecho una muy buena segunda parte, más reflejada a lo que queremos nosotros de nuestro equipo, pero creo que en la primera parte hemos salido un poquito atemorizados hasta que nos hemos quitado un poco la presión. Hemos corregido dos o tres cosas en el descanso y creo que han sido mucho más valientes en los siguientes 45 minutos. Y bueno, te digo, para mí, igual que he dicho que en la primera parte ellos han estado mejor, creo que en la segunda parte ha sido nuestra. Estamos hablando de los datos negativos, pero tenéis algo a favor, que es contar con Arón, un futbolista que no tiene de momento mucha comparación en la categoría. ¿Te ha sorprendido de lo que conocías de él? ¿Ha mejorado la versión que tenías de él? Bueno, siempre cuando uno lo tiene en directo, siempre mejora a lo que puede ver por televisión. Creo que tenemos la gran suerte de contar con un futbolista, para mí, de un nivel superior, que encima está de dulce, pero no solamente es el trabajo que hace Arón. Para que Arón pueda hacer ese trabajo también, tiene detrás también unos compañeros que trabajan para que él tenga ese tipo de situaciones, pero yo creo que sería ciego el no poder ver el talento que tiene él. Bueno, el partido se desequilibra al final por esa pegada del Depor en la parte de arriba. No sé cómo has visto a ese Deportivo, se ha respondido un poco a lo que esperabas, y que está marcando también a lo largo de estos últimos partidos esa diferencia, con sus delanteros que tiene y con sus recursos que juegan. No, bueno, no suelo hablar del equipo contrario. Creo que el Depor, en la clasificación, lo dice absolutamente todo. Sí, bueno, tiene jugadores arriba. Creo que la acción del tercer gol no es una acción puntual, que tiene la fortuna de caerle a él. Y, bueno, Mico es un futbolista, ha sido compañero mío, lo conozco bien, y sé del nivel que tiene. Pero creo que la segunda parte nos han acercado prácticamente a nuestra área. Y con respecto a, bueno, a la parte de arriba, también nosotros tenemos gente arriba, que también les han hecho daño a la defensa de ellos. Ha sido, por lo tanto, para mí, un partido bastante igualada en ese sentido. Curro, tú que además conoces bien esa posición del lateral derecho, el rival ha insistido una y otra vez buscando esa banda con insistencia, incluso en esa última acción que decidía el resultado ha llegado por esa banda también. También, ¿te planteas bien en este próximo mercado invernal un recambio para, o un refuerzo para esa posición, o bien un cambio de sistema, la posibilidad de jugar con tres centrales, dos carrileros, no sé, cualquiera de las dos opciones? Bueno, ahora mismo lo que tenemos en mente es el partido que acabamos de realizar, que tenemos que analizarlo. Creo que Enrique ha hecho un partido correcto. Ha tenido trabajo. Ha necesitado también de los compañeros de ayuda, porque ellos tienen bastante potencial en ese sentido. Y, bueno, con respecto a lo otro, tenemos días suficientes para hablar y dialogar con la dirección deportiva y buscaremos situaciones donde nos hagan mejorar o en la competencia dentro del equipo, si es necesario. No estoy hablando ahora mismo solamente del lateral derecho, sino de situaciones en general. Cuando coges el equipo había esta opción por los rivales de que te fuese de vacaciones con dos derrotas. ¿Qué supone? ¿Cómo vais a afrontar estas semanas, viniendo de vacaciones luego, con tres derrotas en cuatro partidos, en caída libre, al menos en puntuación, Curro? Bueno, yo la sensación que tengo es que el equipo ha competido bien. Es verdad que es una sensación. Nos hubiésemos sido mucho mejor si hubiésemos sacado algo positivo en el día de hoy. Pero no ha sido así. Hay que asumirlo. Estamos fastidiados, porque es verdad que los chicos, después del trabajo que han hecho, están fastidiados. Pero tenemos que intentar ahora descansar, desconectar y trabajar para mejorar. Creo que, ya te digo, tenemos cosas y mimbres suficientes como para mirar hacia adelante con cierto optimismo, porque creo que trabajando vamos a poder solucionar y crecer mucho más como equipo. ¿No está en tu mente ahora marcarte la permanencia como objetivo? ¿Está para más la cultural? Bueno, yo creo que estoy en la cultural. En la cultural no puedo estar pensando en la permanencia. Sí que es verdad que nos marca el camino. Ahora mismo estamos en la situación en que estamos, pero yo sé dónde estoy y sé la exigencia que tiene. Y trabajaremos para intentar llegar a esa exigencia y esos objetivos que nos marcamos. Luego el camino nos dirá dónde podemos estar. Pero ahora, por un partido contra el Deportivo, el líder, que ha sido muy igualado, que la manera ha caído de la contrario, no me puedo plantear eso. Ni mucho menos. Ni ese es el mensaje que creo que la gente tiene que tener. Creo que somos un buen equipo. Simplemente tenemos que corregir cosas, tenemos que mejorar. Pero, vuelvo a repetir, dentro de ese vestuario tengo mimbres suficientes como para poder hacerlo. La última, la suplencia de Julen Castañeda, que no es habitual. ¿A qué se debe? ¿Es razón táctica? La de Julen, la de Rodri, la de Nahuel, la de Ketu, la de Sergio. Al final tengo muchos futbolistas que tengo que intentar decidir. Decido por lo que yo creo que es lo mejor en ese momento. Y el día 28 volvemos a entrenar y a partir de ahí a trabajar todos. Y veremos a ver qué los jugadores, qué es lo que nos pueden dar dentro del terreno del juego. Hoy he decidido por ese once. Creo que Pedro, en este caso, ha hecho buen partido. Y casi está entrando bien. No es una cuestión solamente que se quede. Al final tengo que poner a once. Y es muy difícil de poder elegir porque entrenan bien. Y están todos preparados para poder jugar. Gracias.